La subasta de la Taza de Excelencia es un certamen de cafés de especialidad que busca premiar los mejores cafés de cada cosecha en diferentes países productores, incluidos Costa Rica. El primer lugar de este 2023 fue el productor de la región de Los Santos, Joel Monge. El café ganador obtuvo una puntuación de 91.08 y proviene de la finca El Cedro de San Isidro Labrador y es una variedad geisha en proceso miel. El segundo puesto, Taza de la Excelencia 2023, la obtuvo la finca Solís y Cordero también de la región de Los Santos, con una puntuación de 91, con una variedad catuay en proceso natural. Y el tercer puesto lo obtuvo la finca Don Cayito, con una variedad geisha en proceso miel. En esta edición se contó con panel de 20 catadores internacionales provenientes de China, Tailandia, Japón, Australia, Estados Unidos, España, Bélgica, Corea del Sur, Alemania y Costa Rica. En nuestro país, esta competencia es uno de los eventos más esperados para el sector cafetalero nacional, ya que los lotes seleccionados tienen una gran exposición a nivel mundial, abriéndose paso en mercados que valoran y reconocen con precios de subasta los cafés de especialidad. La siguiente etapa en la subasta electrónica, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 6 de julio. La actividad es organizada por la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, ente representante de la organización La Alianza para Café de Excelencia y es posible gracias al patrocinio del ICAFE y otras empresas importantes en el mundo cafetalero.